Baila pa' el correo de Jesús Alcanta, por la tierra, hasta el cierre, viejo. En vida siempre fue alegre, valiente y atrabanjado. Nunca se le rajo a nadie, y ni amistades rodeado. Así fue Jesús Alcanta, del cielo nos está mirando. De la bosquita Nayarit fue su nacionalidad. Y en el ranchito Garame, pidió para descansar. Cabasito de Durango, lo llevan a sepultar. 24 de diciembre, en el año 86 Varios balazos le dieron, no se alcanzó a defender. Él quedó con su arma en manos. No quiero que se me agüiten, yo soy lo de adelante. Ay, les encargo a mi esposa, y a mi única hija también. Sé que ella tiene tres hijos, no los pude conocer. Me gusta echarle cerveza, escuchando la tambora. La gente lo respetaba, por ser tan buena persona. Ya no lo verán paseando, por Durango y California. Eres un ángel del cielo, tu hija te extraña bastante. Aunque sabe que la cuida, ella quisiera abrazarte. Escapaste un día del cielo, pa' que todo sea como antes. Eres un ángel del cielo, pa' que todo sea como antes.